En relación a la negociación de los presupuestos generales del Estado, dos ideas. Una, nosotros, Esquerra Republicana, vamos a entrar a negociar estos presupuestos del Estado porque creemos que esta es nuestra responsabilidad. No creemos en aquello de cuanto peor mejor, tampoco somos los del no a todo, sino que justamente queremos ser útiles. Y esto quiere decir explorar el margen que hay en relación a la negociación de los presupuestos generales del Estado para ayudar a la gente, para mejorar el día a día de la ciudadanía, para defender los intereses de Cataluña, los intereses del Gobierno y de la Generalitat. Y para ello vamos a entrar en estas negociaciones, vamos a explorar y vamos a poder trabajar en esta dirección. Y a la vez, es obvio que para que esta negociación pueda ser más convincente, pueda tener más garantías, requiere de un contexto donde esté abierto la vía de la negociación para resolver el conflicto político, porque también es cierto que no será una moneda de cambio la resolución del conflicto político por los presupuestos o la comisión bilateral por los presupuestos o los presupuestos por la negociación del conflicto político. Son negociaciones que tienen que avanzar en paralelo, que las queremos hacer todas a la vez porque son necesarias. Ayudar a la gente en el día a día mientras avanzamos para resolver el conflicto de fondo y que nosotros tenemos una propuesta muy clara para resolverla, que es autodeterminación y amnistía. Gracias. Gracias.